La visita de Frank Hacione distingue a la ciudad, estamos muy contentos de estar generando este tipo de dinámicas que no vienen solamente de una institución gubernamental, sino que lo hacemos conjuntamente con asociaciones animalistas que aquí en Jalapa han tenido, han cobrado una relevancia extraordinaria. Aquí en esta ciudad tenemos mujeres y hombres que han luchado mucho por proteger, por defender, por procurar los derechos de los animales. Hoy Jalapa se puede considerar como un modelo en donde estamos luchando porque las políticas públicas consoliden una capacitación sobre la protección de los animales entre la ciudadanía, así como la adopción, la atención médica y el fomento de la vida digna de la fauna. Todo este trabajo ha sido posible gracias a la coordinación de esfuerzos entre el gobierno con organizaciones de la sociedad civil. Estas instituciones ciudadanas tienen en usted, doctor Hacione, el guía de sus acciones, un referente en la defensa de los derechos de los animales. Quiero agradecer a Lulú del Proyecto ARPA, quien ha conseguido escalar esta vinculación y formalizar el II Congreso Internacional de Derechos Animales, que con gusto este ayuntamiento está apoyando, demostrando que nuestras acciones rebasan el discurso y que la participación de Frank Hacione coloca a Jalapa a la Guardia Nacional en la defensoría de nuestros amigos, los animales. Doctor Hacione, tenemos el honor de recibirle el gusto de declarar el visitante y distinguido de Jalapa, ciudad que históricamente ha sido privilegiada por la naturaleza, en donde la flora y la fauna han creado un entorno que la sociedad valora y defiende. Esto ha permitido que la sociedad en la que tenemos Jalapa reconozca su desarrollo, que está ligado a la sustentabilidad y a la conservación del medio ambiente, y particularmente al cuidado y protección de los animales. Nuestra capital.